Hoy desde las 10 de la mañana se retomó la reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro. La jornada inició con amplias expectativas. Durante el último encuentro se lograron los primeros avances. Sin embargo, los diálogos se desarrollan lentamente. Juan Sebastián, ¿qué dijeron los asistentes antes de ingresar a la reunión? Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. A esta hora se encuentran reunidos los miembros del Comité Nacional del Paro con los delegados y representantes del Gobierno Nacional en este avance y continuidad de la mesa de negociaciones y de diálogos entre las dos partes para buscar una salida y una solución a los bloqueos en las principales vías del país, también a la creación y a la continuidad de corredores humanitarios e incluso más adelante al fin de este paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril. Aunque hay un mejor ambiente entre las dos partes, un mejor ambiente de negociaciones, pues conjuntamente se está trabajando en un documento en el que se regule o se flexibilice ese uso excesivo de la fuerza pública, especialmente de la Policía Nacional y del ESMAD en medio de las manifestaciones y de las protestas que se fijen esos criterios y las garantías para los manifestantes, los sindicatos han sido enfáticos. El paro nacional continúa y en los próximos días harán nuevos llamados a más movilizaciones. Es importante también pues resaltar que las dos partes han manifestado voluntad de diálogo, voluntad de negociación y de concertación. Esperamos que ellos se organicen y asignen sus voceros para que vengan y tengan la interlocución directa con el gobierno. Específicamente, pues uno de los puntos que se va a tratar es ese tema de los bloqueos en las principales vías del país y en la continuidad de los corredores humanitarios en donde se permita el paso de alimentos, el paso de medicamentos y también de algunos productos. Por eso el llamado es a que los representantes de esos bloqueos participen también en estas mesas de diálogos y de negociaciones. Las dos partes, como lo anunciamos, han mostrado voluntad de diálogo y se espera que una vez terminado este primer punto de las garantías en la protesta también se avance en el pliego de peticiones de los sindicatos que, recordemos, incluyen uno de ellos es la renta básica para todos los voluntarios y para todos los más vulnerables del país. 17 horas duró la segunda jornada de la mesa de concertación entre el gobierno nacional y el Comité del Paro, que busca frenar de manera negociada las manifestaciones que cumplen cerca de un mes en el país. Las partes trabajaron de manera conjunta en un texto sobre el derecho a la protesta. Valoramos la buena voluntad que ha tenido el trabajo tanto de la Comisión del Gobierno como del Comité Nacional del Paro y estamos seguros que Colombia muy pronto recibirá muy buenas noticias. Los representantes del paro esperan una negociación favorable para los diferentes sectores. Para que empecemos a parar toda esta situación de violencia, para poder construir los escenarios que posteriormente nos den la oportunidad de avanzar en el diálogo. Una vez surtido este acuerdo de las garantías para el ejercicio de la protesta social, avanzaremos en la negociación del pliego de emergencia. Durante la tercera jornada, que se adelantará este viernes, continuarán las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, con presencia de la ONU y también representantes de la Iglesia Católica como mediadores.